Bueno, como vamos a hacer Queremos hacer la versión friki de Flickr Las fotos en Flickr Las publica siempre un usuario Entonces nosotros deberíamos De alguna manera Relacionar Una foto con un usuario Como si fuera su autor Si queremos ser un poco como Flickr Pues si no, no vamos a comer A comer los mocos, ¿no? Así que ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo puedo relacionar yo Una foto con un usuario? ¿Dónde tengo que tocar? De los tres elementos del patrón MVC ¿Dónde tendría que hacer la modificación Para que una foto Pertenezca a un usuario, por así decirlo? El modelo, ¿no? Pues venga, nos vamos al modelo A mi archivo models.pi Y en el archivo models lo que voy a hacer es Crear un campo Que va a ser el campo owner ¿Vale? Propietario en inglés Que va a ser una clave foránea Al usuario Es decir, esto va a ser models.forainkey ¿A qué va a ser una forainkey? Pues a la clase User Y diréis Pero Alberto, nosotros no tenemos una clase User No Porque lo que vamos a hacer es utilizar La clase User que nos da Django ¿Os acordáis que Django nos daba ya un sistema Integrado de autenticación, autorización Usuario de grupos, permisos y demás? Pues lo que vamos a hacer es utilizar El modelo de usuario de Django Para relacionar mis fotos Entonces, al hacer el forainkey User Lo que tengo que hacer es importar la clase User La clase Modelo Que aquí PyCharm me está sugiriendo Que importe Django.contrib.auth.models User Porque la aplicación de autenticación y autorización de Django Es Django.contrib.auth Así que importo esta clase Y ya tengo mi modelo relacionado Mi foto relacionada con un usuario Con una clave foránea Pero además, quiero añadir un campo, ¿vale? Vamos a añadir también un campo Que es un campo de visibilidad Para que los usuarios Puedan seleccionar que sus fotos sean públicas O sus fotos sean privadas De manera que, digamos Que si una foto es pública La va a poder ver cualquier usuario Y si es privada Pues solo la va a poder ver él Vamos a permitir a los usuarios Que manejen su privacidad ¿Vale? Ahora que está tan de moda Todo esto de la privacidad Y demás Así que vamos a crear aquí Un campo al final de todo Que se llama Visibility Que va a ser un models.chartfield De longitud 3 Porque esto va a tener dos opciones O visible o privado O sea, o público o privado Así que le ponemos un max length 3 Como la licencia Y le digo Le vamos a decir que tiene como choices Visibility Y que vamos a hacer con lo de visibility Con la visibilidad Pues igual que hacíamos con los choices Hacer un public Que va a ser pub Un privado Que va a ser pri Y luego nuestro diccionario Visibility Que va a ser una tupla Esto podría ser Una tupla O una lista de listas Conceptualmente usamos una tupla Porque una tupla es inmutable Y nosotros queremos Que esto no se pueda modificar Simplemente es por eso ¿Vale? Podríamos utilizar sin problemas Lo otro Entonces yo aquí pongo Public Public Y esto sería visibilidad Pública ¿No? Coma Y aquí pongo Private Aquí digo Privada Pues esto tiene visibilidad pública O visibilidad privada He modificado el modelo El siguiente paso ¿Cuál es? Generar las migraciones ¿Vale? Porque recordar Modificar un modelo Significa que mi estructura De la base de datos Varía Y veíamos que Django Para no tener que nosotros Meternos en todo el tema De generar El SQL Para alterar las tablas Nos generaba Nos daba lo que eran las migraciones ¿Vale? Entonces Las migraciones eran dos pasos Primer paso Generar los scripts de migración Y segundo paso Aplicarlos Muy bien Pues vamos a ello Cojo mi terminal Lo abro Activo el entorno virtual Porque si no No voy a tener Django Digamos en el intérprete Activado Así que hago el source En Bin Activate Y ahora Genero las migraciones Que era con El script manage Y el parámetro Make migrations Les doy a enter Y hace esto ¡Pum! Me ha petado ¿Por qué me ha petado? Pues vamos a ver Me dice Aquí me da el traceback Me voy abajo del todo Y dice Syntax error Non-asti-caracter Blablabla Non-asti-caracter En models.py En la línea 20 ¿Vale? Vamos a ver En la línea 20 ¡Ajaja! Pública Tiene una pedazo de tilde En la U Recordar Cuando tengamos un error Non-asti-no sé qué Es por la tilde Que hemos puesto Así que lo que tenemos que hacer Es arriba Poner Almodilla Guión asterisco Guión Coding Dos puntos UTF Guión 8 Guión asterisco Guión Y con eso Ya este error No nos tiene que dar Venga Vos vamos a probar De nuevo Python Manage Make Make Migrations Fijaos Le doy Uy Y me dice aquí You're trying to add A non-newable field Owner To photo Without a To photo Without a default We can do that The database Needs something To populate Existing rows ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo Oye macho Mira En tu base de datos actual Hay datos Y tú estás añadiendo Un campo Que es el campo Owner Y claro El campo Owner Como no es No es nulable Es decir Como no es un campo Nulo Le tengo que dar Un valor Para que Los datos que hay ahora Sean consistentes Entonces me da dos opciones La primera que dice Provide a one of default now Es decir Darle un valor ahora O dos Quitar Y déjame elegir Un valor por defecto Para los modelos Entonces bueno Para este caso Lo que voy a decir Es que Para el owner Por defecto Sea el usuario Uno Que va a ser Casi siempre Generalmente El administrador Si no hubiera Un administrador Seguramente fallaría Pero en este caso Como ya tenemos Un usuario Le voy a dar A la opción Uno Y aquí me va a preguntar Por qué valor Le quiero dar Así que le doy Uno Porque uno Es el identificador Del usuario Es el usuario El identificador Uno Porque la tabla De usuarios Tiene un campo ID Que el campo ID es autoincremental Y cuando insertas El primer usuario El primer valor Que coge ese campo ID es el uno ¿Vale? Así que de momento Aquí le vamos a dar El valor Uno Bien Y ahora Me vuelve a ser Otro mensaje Me dice You're trying to add A non-label Feed visibility Es decir Con la visibilidad Pásalo bien Pero con la visibilidad Lo que voy a hacer Es decirle Le vamos a dar A la opción dos Porque lo que voy a hacer Es ponerle Que la visibilidad Por defecto Sea la visibilidad Pública Las fotos que hay ahora mismo En mi plataforma Ya Las voy a dar Como públicas Por defecto Y si además El usuario No me dice nada Por defecto Va a ser pública Así que le damos Al dos Y con esto Lo que va a hacer Es parar La generación De migraciones Le doy al dos Y entonces Lo que hacemos En el modelo En el campo Visibilidad Añado aquí Una opción Que ponga default Y añado el valor De la visibilidad Pública Así que le digo Default Public Y ahora Volvemos a ejecutar Las migraciones Le digo Python manage Make migrations Me vuelve a salir El primer mensaje Lo del owner ¿Vale? Porque antes Al fin y al cabo Paramos la generación De migraciones Así que le digo Uno Proporcionar un valor Y el valor Que le proporciono Es el uno Que es el usuario Uno Y con esto Me ha generado El script de migración Entonces Si yo me voy aquí A la carpeta Migrations Me aparece Un nuevo script El 002 Que si lo abro Fijaos Pues tiene operaciones Y dice Migrations Add field Al modelo Foto Nombre del campo Owner Tipo de field Es un foreign key Preserve Preverse default False Es decir Que no Preserve default Es decir Que no prevalece El valor por defecto Claro Pero le está indicando El default Y aquí le dice La clave forania Al settings Of user model Vale Y después Añadir el Field visibility Vale Y aquí le pone Su valor por defecto Bien Pues con esto Hemos generado El script de migración Pero todavía No se ha aplicado Es decir Todavía La tabla De la base de datos Siguen estando En la versión anterior Cómo aplicamos El script de migración Con python Manage Migrate Le digo Migrate Le doy a enter Y bueno Como tengo el modo El modo de Vamos El que me haga Me pinte todas Todas las queries Que hace Me va a sacar todo esto Pero bueno Aparece lo del running Migrations Y todo esto Muy bien Y si yo con esto Cargo mi servidor De desarrollo Me voy aquí Al admin Y me voy a las fotos Veo que ahora Todas las fotos Tienen ya El campo visibilidad Y además El campo uner Vale Fijaos que aquí El desplegable Que me muestra En este campo uner Son todos los usuarios Que tengo en mi sistema Como solo tengo uno Me aparece este Pero además Me permite aquí Coger y decir Pues crear uno aquí Y esto me abre Un pop up Que me permite Crear un usuario Vale Voy a crear aquí Un usuario Que sea por ejemplo Hay como se llama Dicaprio Es Calvin Calvin no se que No me acuerdo el nombre Calvin no se que El personaje Bueno Calvin Contraseña 123456 123456 Entonces he creado Un usuario Calvin Y ahora fijaos Pues esta foto El usuario ya está aquí Ya está aquí Así que Puedo decir que esta foto De pertenencia a Calvin Le doy a grabar Y listo Entonces crear Otro usuario también Vale Crear otro usuario Y asignarle Un par de fotos A ese otro usuario Y asignarle Y asignarle De la foto Y asignarle